El pasado 11 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, el Comando General de las Fuerzas Militares condecoró con la medalla militar General José Hilario López Valdés al abogado Carlos Alberto Pinzón, asesor del Grupo de Seguimiento a Sentencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El perfil de los derechos humanos para un funcionario público es súper importante, debe ser parte como una piedra angular para el funcionario público porque no va a ser la violación sistemática de derechos humanos, nosotros debemos cuidar esos derechos humanos y avanzar en esos derechos humanos. Entonces tenemos ese poder de garante como funcionarios públicos en avanzar en ese tema. Durante los últimos siete años Pinzón se ha dedicado a la defensa de la política internacional de derechos humanos desde la Cancillería, en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, entidades gubernamentales que trabajan unidas en la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Lo más efectivo es que un país o que un Estado no haga una violación sistemática de derechos humanos y digamos que cada una de las entidades está trabajando armónicamente, me consta porque he estado trabajando con cada una de ellas y el país armónico es que todos nos entendamos que haya una publicultura. La medalla militar General José Hilario López Valdés es un reconocimiento que se le entrega al personal de la fuerza pública, a las personas, entidades, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que han dedicado sus esfuerzos profesionales a la labor y a la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lo que quiero decir es para nosotros los funcionarios públicos, un sueño es tener en el ADN la no violación a los derechos humanos, seguir trabajando todos los días por ese sueño, por ese sueño desde la casa, por ese sueño como padre, como hijo y como funcionario público.